Hemos venido para poder enseñar nuestra propuesta de lo que estamos ayudando a la ciudad de Barcelona para que podamos proteger el medio ambiente y hemos venido a presentar nuestra experiencia que es recoger los rice a domicilio y llevarla a casa, llevarla a nuestro local para poder darle más vida para que la gente lo pueda reutilizar y ese es nuestro primer objetivo de nuestra cooperativa alargar la vida de los aparatos electrodomésticos para que la gente lo pueda utilizar más para que contaminen menos.